Apágame tu sol Por muchos años Una gota de luz Me da tu estrella Se enciende mi canción Junto con ella Una gota de tu luz En mi razón Es lo que hace al aire puro Aire puro en mi cansado corazón Aire puro el de tu amor Tu amor Tu amor Sol en si bemol Rompió el silencio Para que floreciera Mis pensamientos Se disipó la nube Se abrió mi tiempo Para que renacieran Mis sentimientos Una gota de tu luz En mi razón Es lo que hace al aire puro Aire puro en mi cansado corazón Aire puro el de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor La la lai 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 laá La lai lai La lai lai la of La lai 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 la lái la Gracias por ver el video